Música Su hija te fuiste alejando Cuando vistes que supe lo querer Cuando vistes que supe lo querer Música Verás que el amor es juguete Música Que cae como lluvia del cielo Música Dos mares que vuelan muy alto Duele verlo rodar por el suelo Música Rama seca que cuelga de árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Música Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pides Música Música Se estira a ver cuando se alcanza Música Pero ahí no pudiste enredarme Música Porque yo no te tuve confianza Música 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 Música